¡Ahhh! ¡Ahhh! Alcácerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre te cantaré ¡Qué orgulloso de ser tu cantor! Yo te llevaré de aquí A las tierras a pasar tu gran valer Y más tan tradicional De la tierra virrenal, tu canchillo a detufar. La canchón de Lima que pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro hotel. No es posible olvidar tu belleza musical, la que siempre te cantaré. Y orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí a las tierras a buscar tu gran valer. De la tierra virrenal, tu canchillo a detufar. ¡Feliz día, papá! ¡Coquito Miñán! ¡Se lleva las palmas de los entrenadores! ¡Coco! 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 ¡Se lleva las palmas de los entrenadores! ¡Se ponen de pie! ¡Muy bien, Coco! ¡Buen knockout! De eso se trata esta parte de la competencia. Muy bien. ¿Escuchaste, papá? ¿Cómo lo sentiste? Una orgullosa de que siga su camino, que es el gran amor de su vida. La música la lleva en la sangre, es de familia. Y toda la garra que tiene, los límites se los pone uno mentalmente. Él puede hasta la cima. Muchísimas gracias, por favor, familias y amigos, toman asiento en la tribuna y es turno de la elegancia. La cadencia de Mónica de Smed, por favor, al centro del escenario, familia Mónica. ¡Mónica! Doña Mónica de Smed, que no es de aquí, vino de allá, ahora está acá. Cuéntanos un poquito a todos nosotros de dónde vienes y cómo así fue que terminaste quedándote aquí con nosotros en Perú. Bueno, yo nací en España, pero mis padres regresaron a su tierra natal, o sea, regresaron a Bélgica cuando yo tenía apenas dos años. A los siete años decidieron a la aventura venirse a conocer, a venirse a vivir al Perú, porque fue su intención desde el principio. Fuimos recibidos con mucho cariño, o sea, nos adaptamos muy bien al Perú. Y ahora, a estas alturas, pues, entrar a este programa verdaderamente para mí es increíble. Entonces, mis nietas, mis hijos, mi hija que está en Italia actualmente, y desde ahí nos están viendo, están súper contentos de ver que yo estoy haciendo algo que me agrada. Porque yo siempre he cantado en mi casa, yo cantaba, me aprendía las canciones, cantaba siempre, pero recién, después de que mis hijos se casaron, entré a formar parte de un coro y empecé a cantar. Y pasado el tiempo, empecé de vez en cuando a cantar como solista, ¿no? Y ese momento tan increíble de estar en un escenario, esto ya es un check más en nuestras vidas y que es maravilloso, verdaderamente. Es algo que va a quedar en el recuerdo para siempre. Durante la ensaña de Mónica me parece que estaba un poco nerviosa, uno. Dos, te adelantó un poco al factor, al ritmo de la canción. Y como yo le digo, ¿no? Mónica, suelta la voz, no te la guardes para ti. Suéltala. En el ensayo tuve un poco de problemas porque en el tiempo, o sea, tengo que seguir más lo que es el teclado para poder orientarme un poquito mejor y que salga mejor. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó mi corazón sin primavera. Y ya tuve por ahí de par en par, llorando sin podérmelo olvidar. Y ya tuve por ahí de par, llorando sin podérmelo olvidar. Tu juramento no lo quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuente sea verdad Lamento contrariarlo, pero yo No lo recuerdo Bravo, Moniquita, está bien, a su ritmo, tranquila, tranquila Gracias, Mónica, gracias, familia, también, tomamos asiento Ah, ya se paró, ya se paró mi capitán, ya se paró mi capitán Otoniel al centro del escenario Es un grande, Otoniel Don Otoniel, nuestro personaje ilustre Gracias Yo sé que tú te inspiras con tu familia, con tu esposa Y que ahora te voy a dar una sorpresa Para que no te vuelvas a olvidar la letra de la canción ¿Está bien? ¿Estás listo? Está bien Mira, te voy a presentar aquí a unos amiguitos Que andan por acá Que les voy a pedir que saquen sus micrófonos Ahora sí ya pueden hablar Mira, ¿los reconoces? Míjate en Toronto Buenas tardes Hola Hola, abuelito Hola, mira, pues Ahí está, sí Ella está en Toronto De Toronto, está Ah, en Canadá Un beso, es Violeta, ¿sí, verdad? Ella, Violeta, está linda Oye, Violeta ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo te sientes? Muy bien Imagínate, pues, hijita, cómo voy a sentir ¿Ya la viste? Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, qué guapa es Ella y es nuestra jefe, ¿ah? Yo sé que mi papá es un joven de 20 años Está encerrado en un cuerpo un poco más viejito Sí Pero la potencia de su voz y su encanto Este, van a hacer que él tenga éxito En esta, en este knockout que viene Y bueno, mira, te lo vamos a padre Que cuentas con todo nuestro apoyo Nuestro respaldo y todo Todo atrás, atrás tuyo Dios lo sé, hijito Quisiera ver lentamente mis renas En el ensayo me he sentido regular Porque estoy un poco ronco Estoy un poco ronco Mírala, que mi vida me había salido un gallito a mí Pero casi siempre todas las mañanas Me despierto así de en la tarde Estoy bien de verdad Y yo te aconsejaría Que descanses Porque yo te conozco cuando estás nervioso Y está, como dice Yoli con las chicas Estos ojos hermosos, estas mujeres Estás en tu hermano Sí Descansa, mira a ver Está acá Descansa en la teta Sí, mejor Pero se oyó bien o se oyó más o menos Sí, está muy bien Está muy bien Ya te dije, si te olvidas la letra Yo salgo a hacer un dúo contigo Quisiera abrir lentamente mis renas Mi sangre toda perderla a tu piel Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Vive encerrado para mí Sin ver que estoy así Perdido en mi soledad Sombra es nada más Acariciando mis manos Sombra es nada más El calor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre las armas viviendo Los pasajes más horrendos Desde el drama sin final Sombra es nada más Entre tu vida y mi vida Sombra es nada más Entre tu amor y mi amor Sombra es nada más Sombra es nada más Acariciando mis manos Sombra es nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Sombra es nada más Entre tu vida y mi vida Sombra es nada más Entre tu amor y mi amor Se acabó Se acabó Me traicionan los nervios A veces me traicionan Tranquilo Muy bien Tranquilo Gracias Qué bárbaro Venga Qué bárbaro Me vienen los nervios Qué toco, Otoniel Pero le metió su huachagüer Bien, bien Ha resuelto como un grande Usted, Otoniel Por favor, Coco Moniquita Nos ponemos acá En torno a Don Otoniel Para no moverlo tanto Wow Don Otoniel ¿Qué le parece si escuchamos A los entrenadores? Un ratito Porque usted es bravo Yo le doy micro Y usted es bravo No para, no para Raulito ¿Qué celebración es esto, no? La celebración a la vida Sí Don Otoniel expresa Lo que la persona que creó Este formato quería Me encanta haberte conocido En verdad Del mismo modo Imagínate Faltaba más Y te felicito Así como felicito A todos los concursantes Gracias Muchas gracias Ay Mira, quiero hacerlo largo Para no llegar a la decisión Pero hay que ir avanzando Ay, Dios mío Yo Los quiero mucho Ha sido un placer Formar parte de sus vidas Que formen parte de la mía Hoy me toca tomar una decisión Y hay que tomar Y hay que tomar Para mí también Me la está haciendo larga La estoy sintiendo Estoy sintiendo La está haciendo larga Pero hay que tomar Hay que tomar una decisión Dani Está Mónica por un lado Don Otoniel Y Don Coco Solamente una voz Solamente una voz Te puede acompañar A los conciertos Lamentablemente Es solamente una voz La que te va a acompañar A los conciertos Compañera Que tenga toda la sabiduría Del mundo Que su corazón mande Que su corazón mande Esta noche En tu equipo ¿Quién gana El knockout? ¿Quién será el ganador De este knockout? Descúbrelo en breve Me llevo a los conciertos La voz de Otoniel Cuando me miras morena De dentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Es que tu cara agarena Me roba la calma Con gracia y un lapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estoy feliz, estoy emocionado Este, tenía fe Pero es que A mí no me está Me está pasando Será por la edad Pero me pongo nervioso Pero de todas maneras La emoción Me hace que me vaya la letra Voy a tener que cantar canciones Que las sé bien, bien Para cantarlas Con tu entrenador Definitivamente voy a extrañar Más de lo que ya extraño A los que ya se habían ido Y ahora los que También acompañan A este primer grupo Feliz de que Don Otoniel Esté en una etapa más De esta competencia Triste por Moni Por Don Coco Porque sé de sus ganas Somos amigos Como lo decía Pero Pero orgullosa Porque es un equipo Que no es egoísta Y estamos compartiendo Todos el mismo Llegó el turno Del equipo Raúl Que nos trae Un grandioso enfrentamiento Prepárense Y a continuación Descubriremos Quiénes son Se prepara